Entonces, este deseo de las autoridades, entregarle esto entre enero y febrero. Señoras y señores, es la gente que es un compromiso. Señoras y señores, es la gente que es un compromiso de la policía. Gracias. Vámonos, guardamos al silencio. Estamos al silencio. Lo que queremos es como dijo, conocido a esta muchacha, que nos vienen primero y luego ocupen el puente. Porque oye, es que lo que pasa, no asegura nada que nos ocupen el puente hoy y no vayan a que ocurrir. ¿Cuántos puentes le vienen? 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 silencio silencio a que no haya animales señores por favor, por favor, por favor vamos a tomar vamos a tomar el permiso de ustedes en enero van a visitar la salida y cuando esté lista se le va a avisar a ustedes cuando se va a tomar el juez ¡Estamos bien!